Nuestros retos amanecen cada día y, para alcanzar nuestros objetivos, es necesario una mayor optimización de nuestro tiempo. Desde casa planeas tu agenda, trabajas en la oficina y te reúnes con tus clientes. Un día de un comercial puede ser más eficiente con una buena solución. BillonApp CRM es la plataforma on-cloud de gestión de clientes de alto rendimiento comercial que facilita el trabajo a la fuerza de ventas. Con su sistema de geolocalización, puedes visualizar todos los clientes que tienes a tu alrededor y preparar cada visita profundizando en sus necesidades. Desde la aplicación móvil, guía tu actividad y registra cada acción en BillonApp. Así, tu interacción con los clientes es compartida en vivo con otros departamentos para resolver en tiempo récord las consultas que puedan surgir y ser eficientes con las necesidades que tengan tus clientes. Genera la oferta directamente desde la app móvil o desde cualquier dispositivo, crea los contratos y cierra la venta con nuestra firma biométrica. Todos esos documentos quedarán almacenados digitalmente, así que ya no será necesario el papel, reduciendo los costes y favoreciendo la preservación del medio ambiente. BillonApp CRM simplifica los procedimientos de equipo para mejorar la productividad. Podrás gestionar todo tipo de campañas automatizadas y mantener una comunicación bidireccional, mejorando la relación con el cliente. Cada instante, podrás personalizar tus informes y gráficos para analizar en qué punto se encuentra cada una de las líneas de negocio y obtener los datos precisos para calcular tu rentabilidad. Mientras el trabajo es atendido, BillonApp CRM registra todas las llamadas, reduciendo el tiempo de espera del cliente y te ayuda a tomar las decisiones más acertadas en el momento oportuno, marcando con seguridad cada paso hacia la venta. Termina el día con la tranquilidad de un trabajo bien hecho. Obtén un alto rendimiento comercial con BillonApp.